El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es el homicidio, impunidad para el vecino, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como bestia. El violador eres tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los falsos. Los jueces. El violador. El violador eres tú. El Estado opresor es un macho violador. Eres la opresor... Eres el macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú.